¿Está usted loca, señorita, o qué? Esta playera estaba muy bien guardadita en el cuarto de obreros. Y me parece una falta de respeto que ni siquiera haya preguntado de quién era. A mí no me haces la voz, Samuel. Pues sí, sí, se la alzo. Ya estoy harto de sus berrinches. ¡Ya! ¿Cree que porque es la patrona puede andar pisoteando a la gente? ¡Ay, Samuel! Mientras estés en mi rancho vas a tener que cumplir con mis órdenes. Y para comprobarte que si lo voy a usar para lavar mi carro, lo vas a lavar tú. ¿Cómo dice? Está loca, señorita. Está loca si cree que yo voy a lavar su carro. Quiero que laves mi carro. Señorita Andrea, aquí tiene lo que me pidió. Gracias, Nivel. Se va a cansar de esperar, señorita, porque yo no estoy aquí para lavarle el carro a nadie.